La verdad que vamos a seguir en este tema porque vamos a hablar y mucho de lo que es la temática de cómo está viviendo Tucumán en este ámbito productivo. Nos visita el día de hoy el señor Patricio Altamirano, quien es presidente de la Mesa de Lechería de Tucumán. Buen día, Patricio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a todos, a la audiencia. La verdad que es un gusto, ¿no? Y conocer sobre todo, después de los festejos del Día del Amigo, me imagino, hoy tranquilos se libró. Hay que seguir trabajando, ese es el amigo del productor. Estuviste con los amigos y hoy ya, nuevamente, la actividad, ¿no? Bueno, desarrollando tu actividad plenamente, ¿estás en la zona de Benjamín Paz? Bueno, en la zona de Benjamín Paz, específicamente. La zona de Tranca es la cuenca lechera de la provincia, así que no están concentrados la mayor parte de los TAM. Claro. Y bueno, dentro de ese contexto, bueno, hay avances porque, de alguna manera, la producción lechera ha tenido sustentabilidad, digo, dentro de este proceso. ¿Cómo se está manejando en cuanto a los números de producción? No, la producción lechera se sostiene, yo siempre digo, muchas veces, gracias a la vocación, en todo caso, de los productores, ¿no? Que en muchos casos van heredando la actividad, han adquirido ese amor por la actividad, por las vacas, y muchas veces lo que sostiene, no quizás la rentabilidad o otra cosa. Sí. Claro, pero, digo, el proceso de la producción de más o menos 80.000 litros, que se da de manera... Diarias. Tucumán produce, sí, entre 70, 80, 85.000 litros diarios de leche. Hoy en 52 productores tamberos, de distintos tamaños, hay productores, el pequeño, el mediano y el grande, digamos. Y en ese sentido, trabajan en todo lo que hace a la zona norte, ¿no? Así es, así es, toda la zona norte, la zona de tranca. Sí. Y dentro de lo que hace esto, digo, más allá de lo que es la producción lechera, también están los derivados, ¿no? ¿Se dan estos casos, el manejo? ¿Cómo está también en ese aspecto? Bueno, sí, bueno, el complemento de la producción, en este caso, serían las industrias, ¿no? Tucumán tiene hoy cinco industrias funcionando, alguna más grande, otra más pequeña, y tiene también los artesanos que hacen sus productos artesanales, quesos, quesillos, que también llevan una buena parte de la producción. O sea, que también les es productivo en ese sentido. Así es, aparte, tenemos que decir que prácticamente la mitad de la leche que se produce en Tucumán se va afuera de la provincia, cruda, hacia otras industrias de afuera, en este caso de Santa Fe. Ah, ¿se va para ahí también esa producción? Se va. Bien. Dentro de lo que hace a esta cuenca lechera que es allí, trancas, y todo lo que hace a su amplia cobertura, Benjamín Paz, ¿cómo es Benjamín Paz? ¿Es un pueblo tranquilo? Porque en ese sentido ahora tienen lo que sería allí el complejo carcelario. ¿Qué es lo que era antiguamente ahí? Contame un poquito. Bueno, Benjamín Paz tenía un predio importante de casi 200 hectáreas, que esto lo manejó muchos años la estación experimental, donde tenía precisamente un tambo experimental, a donde podíamos acceder a los técnicos, a las nuevas innovaciones que podía traer la estación experimental a la lechería. Lamentablemente, hace unos años, la estación experimental cerró su tambo, devolvió las tierras a la provincia. O sea que se quedaron sin esa parte importante. Así es, sí. Y devolvió las tierras a la estación. Le devolvió las tierras a la provincia. ¿Y qué pasó? Y estos últimos tiempos, para sorpresa, no solamente de los productores tamberos, sino en general del pueblo y de la gente, de los vecinos, y nos damos con que el destino de esa tierra, lamentablemente, ha sido el complejo carcelario. ¿Por qué lamentablemente? ¿En qué sentido es esto? Bueno, nosotros consideramos que en un lugar a donde son tierras productivas, ese predio tiene... ¿Todo ese zona es productivo? Todo es productivo. Son tierras productivas que van a dejar de producir, son tierras que tienen riego empadronado. Benjamín Paz es un pueblo que hoy está en plena expansión urbanística, hay mucho desarrollo. Entonces, todo esto le corta toda la posibilidad de desarrollo y de expansión que pueda tener el pueblo, pero así como también generar trabajo, generar trabajo genuino. Genuino, claro. Entonces, bueno, lamentablemente se tomó la decisión de hacer este complejo ahí. O sea, que no ha sido un marco positivo, sino... Absolutamente no, todo lo contrario. Todo lo contrario, y con todo lo que conlleva un complejo de características en un entorno social y demás, es lamentable. Bueno, y aparte tenían allí lo que era la estación experimental para todo lo que es la parte que se podía... Desarrollo de tecnología... Y ahora, ¿dónde lo tienen? ¿Dónde tienen que hacer ese tipo de actividades? Bueno, precisamente uno de los entes que hace ese fomento de todas estas cosas es la mesa de lechería, a través de sus productores y distintas instituciones que la componen, ¿no? Tanto del sector privado como del público, que participa el INTA, la Facultad de Agronomía, todos los distintos... El Cerela, digamos, no quiero mencionar así porque quizás me olvidaría de alguno y no sería grato, pero a través de la mesa se está haciendo mucho, tratando de acercar todas estas cosas al productor. Es fundamental eso, ¿no?, para poder llegar adelante en lo que es el objetivo. Así es, aunque quizás cada vez más difícil, el acceso a la tecnología es cada vez más costoso, más costoso por todas estas cuestiones que, bueno, que todos sabemos. Y no tiene incidencia porque usted tiene que traer cosas también importadas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿no? A ver, hay que saber que la mayoría de los insumos de la producción de un tambo está dolarizada, dependemos de esto. Ahora estaba escuchando que hay una... Esta nueva medida venía escuchando con respecto al dólar agro. Hoy se va a anunciar eso, ¿no? Hoy se va a anunciar, lo estuve escuchando ayer, absolutamente negativo. A ver, eso al productor, y a muchos productores les significa una sentencia de muerte, sería hasta ese extremo. A ver, desde el momento que se impone una medida de este tipo, beneficia a un sector muy exclusivo, te podría decir, pero perjudica a un gran sector... También les afecta al igual que lo que dice la sociedad rural argentina. Por supuesto, por supuesto, porque inmediatamente nuestros insumos y quizás el más importante que tenemos hoy, que es el rubro de la alimentación, de un día para el otro se nos aumenta un 30%. Un 30%. Entonces, creo que esto es absolutamente negativo. La medida que se va a anunciar hoy. Así es, así es. Una medida que realmente lo veníamos comentando, ¿no? Hablando sobre este particular, como lo decía, el sector del campo, tanto la sociedad rural argentina, tanto lo que hace al manejo de la exportación, y bueno, en ese contexto, la mesa de lechería tampoco está exenta de esta situación que les perjudica. Pues no, por supuesto, por supuesto, al contrario, creo que son medidas que se deberían evaluar con más atención, fomentar de otra manera y estimular a la producción que es la generadora también de riqueza para todos. Creo que lo que veníamos diciendo acá, Adrián, lo estaba mencionando hace rato, ¿no? Así es. El motor generador del país. Sí, señor. Entonces. Bueno, Patricio, la verdad que para nosotros vamos a seguir ampliando más conceptos quizás en una próxima visita con Patricio, y para que nos siga contando más acerca de qué es favorable dentro del contexto de las medidas que vienen y que de pronto están trabajando en este sector, ¿no? Así que gracias, Patricio. A ustedes, muchas gracias. Con nosotros acá la visita del presidente de la mesa de lechería de Tucumán, Patricio Altamirano, hablando de esta situación que también lo mencionábamos, que le perjudica a este sector las medidas que se anunciarían en lo que va a ser el contexto del día de hoy por parte de Economía de la Nación. ¿Qué le acabo de decir? ¿Qué le acabo de decir del sector productivo? ¿Te da cuenta cómo está tratado el sector productivo? Anuncios de medidas que sirven para la campaña, pero no sé hasta qué punto. Pero la cuestión es que todos prometen, pero ninguno cumple. Las retenciones siguen, el dólar al sector productivo sigue, y la queja del campo. O sea, para que vea cómo coincide lo que estamos diciendo, nosotros que no tenemos ni idea de campo, con un hombre que pone una inversión muchas veces millonaria, no sé cuánto será, pero son gente que están apostando. Usted vio las imágenes apostando a la mano de obra, al trabajo, a la realidad de un país y una serie de cuestiones. El sector productivo que no le está pasando nada, bien lamentablemente, y no hay expectativa de las medidas para los anuncios que tiene previsto Sergio Massa. Pero bueno, ¿cómo? ¿Perdón? Son favorables estos anuncios. No, no les son favorables, por supuesto que no. Porque ellos no pueden tampoco con la maquinaria, con la tecnificación que necesitan para el campo, proveerse de nuevos elementos y al contrario. Vos fijate, no sé si tenemos la imagen ahí, director, la producción, le pido la que tenía Walter, pero vos fijate la inversión que pones, ahí está, mirá, mirá, la inversión en animales, que dicho ese paso yo no podría tener... Bueno, tenés que tener para cuidado de esto, ¿no? Adrián, vos sabés que ellos requieren veterinarios para los controles, que no es algo simple, desde el momento de nacimiento del animal, y después de todos los procesos de trabajo. La estructura esa de gente especializada, no puede a cualquiera tratar el tema del tambo, porque tenés que tener calidad, tenés que tener control, tenés que tener profesionales, tenés que haber veterinario... Control de alimentación, todo. Control del tipo de leche, una serie de cosas, que no voy a hablar de más porque no tengo ni idea, pero alguna vez he tenido la oportunidad de hacerle nota a un tambero que hoy es gobernador electo, que es Obaldo Jaldo, y más o menos te cuenta, mirá, la inversión que hay en el sector productivo. Es mucha plata, mucha mano de obra, y poca expectativa para los anuncios de hoy. Poca expectativa, la verdad que lo están planteando desde ese punto de vista, nosotros dábamos cuenta de lo que decía la sociedad rural argentina, el sector aceitero, bueno, todos coinciden en esta misma medida, de la que estamos hablando, y ahora el sector de la lechería, que es uno de los factores importantes, también motores productivos que tiene la Argentina, motores productivos dentro de lo que hace a la actividad del campo. Bueno.